Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has negado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importa los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella y soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no sé quién soy Qué tal si nos vemos y nos escondemos Qué tal si lo hacemos por última vez Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella y soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no sé quién soy Qué tal si nos vemos y nos escondemos Qué tal si lo hacemos por última vez Me siento culpable ¿Qué tal si nos vemos por encima media? Yo voy a ser su vida Me siento culpable Su vida Me siento culpable Yo voy a ser un mundo Me siento culpable Por eso me siento culpable Levantado